Fernández y el gobierno nacional, el oficialismo y por el lado de el presidente electo Javier Milei estará Victoria Villarruel representando al gobierno entrante. Mañana una reunión de primer nivel entre Cristina Kirchner y Victoria Villarruel. ¡Gracias por ver el video! Hola Stefi, muy buenas tardes y es muy importante lo que mencionás porque esa reunión se acaba de confirmar, hasta ahora todos esperaban las señales de la vicepresidenta Cristina Kirchner porque el acto de asunción el 10 de diciembre se hace justamente en el Congreso de la Nación y es responsabilidad de ella la organización de ese evento en el que se cuida detalle por detalle. Se esperaba que la vicepresidenta diera señales y convocara antes a coordinar esta asunción del 10 de diciembre, esa información no llegaba y acaba de llegar como vos la comentabas y va a ser una reunión muy importante porque todos los detalles de la asunción del próximo presidente se van a coordinar ahí y es responsabilidad de la vicepresidenta de la Nación, titular del Senado, Cristina Fernández de Kirchner. Y como vos bien decías antes, la transición está en marcha, fue acordada esta mañana, va a ser área por área del gobierno, ya están designados los delegados de cada una de las áreas por las dos partes. Y el hecho de que la transición está en marcha se nota en el ritmo de reuniones que está manteniendo Javier Milei. A partir del mediodía ingresó ya Karina Milei, ingresaron quienes serían dos de sus posibles ministras, la canciller Diana Mondino y también Sandra Petovelo que sería la ministra de Capital Humano. Y te hablo en potencial porque hay algunos de los ministros que están firmes, como es el caso de Guillermo Franco, que sería el ministro del Interior, pero respecto de otros, incluido el de la canciller, han empezado a circular algunas dudas. Porque claro, además de la transición con el gobierno nacional, están ocurriendo las negociaciones o las conversaciones, mejor dicho, con la fuerza política de Mauricio Macri para ver cómo se integran los designados o los elegidos o los cuadros del expresidente Mauricio Macri a acompañar la estructura del próximo gobierno de Javier Milei. Estefi, por parte del equipo de comunicación del presidente Alberto Fernández, calificaron el encuentro de esta mañana en un comunicado de amigable, institucional y respetuoso. Por parte del equipo de Javier Milei no hay reacciones todavía, pero sí la información concreta de que la transición está en marcha y va a ser área por área de gobierno estefi. No, María, excelente, porque se había hablado en un principio de una transición bastante tensa, porque, a ver, estamos yendo de un extremo político al otro extremo político y se iban a dar algunas tensiones, pero está muy bien que esta mañana se haya dado la reunión en estas condiciones y también que se haya visto que el gobierno saliente es amigable con el entrante, porque al fin y al cabo está recibiendo un cargo, está desempatando un cargo que vas a asumir. Ahí hay que como que abstraerse un poco de la política, ¿no crees? Sí, claro, bueno, un poco lo que encendió la mecha fue cuando Sergio Massa el domingo durante su discurso dijo desde mañana por el lunes la responsabilidad de lo que pasa en el país va a ser del presidente electo, a lo que le respondió ese mismo día en su discurso Javier Milei diciendo no, ustedes tienen que quedarse hasta el 10 de diciembre. Eso un poco fue lo que de alguna manera hizo pensar que, bueno, la transición no iba a ser tan amigable como lo que se espera de un país democrático, con una sucesión normal, por decirlo de alguna manera. Luego, claro, el domingo a la noche la reunión estaba confirmada, hubieron desencuentros respecto de dónde iba a ser, a qué hora, y también con quiénes iban a ir a la reunión. Javier Milei quería ir acompañado para tener testigos, el presidente Alberto Fernández quería que el encuentro fuese uno a uno. Finalmente se pudo concretar esta reunión, la transición está en marcha, y esperemos que todo fluya, ¿no? Hay muchas reuniones en este momento. Y otra cosa interesante, Javier Milei recibió sorpresivamente una llamada del Papa Francisco hoy al mediodía. Con el Papa Francisco, él había tenido algunas manifestaciones, había dicho que el Papa era el representante del mal en la tierra, lo señalaba como querer impulsar el comunismo. Esto surgió durante el debate entre Sergio Massa y Javier Milei, y Sergio Massa lo impulsó a pedirle disculpas al Papa. En ese momento Javier Milei le dijo lo que finalmente ocurrió hoy, fue el Papa Francisco quien lo llamó a Javier Milei, y Javier Milei lo invitó a visitar la Argentina, no solamente como jefe de Estado, sino también como el titular de la Iglesia Católica, ¿no? Una buena señal también para el presidente electo. Claro, es clave, María, que en esta transición y sobre todo este nuevo comienzo se haga de la forma más tranquila y más suave posible por el bien, por supuesto, de todos los argentinos. Muchas gracias por habernos dado esta información. Felicitaciones por la cobertura intensa que estás haciendo ahí desde las calles de Buenos Aires. Nos vemos a la próxima, María. Un abrazo. Hasta cualquier momento. Gracias. 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 Gracias.